hola qué tal amigos saludos para todos mis seguidores de aquí de mi canal max el mexicano bueno pues el día de hoy les voy a mostrar estos este micrófono que adquirí por mercado libre bueno pues no había podido checarlos los acabo de checar con un highway 9 y la verdad pues si me gustó mucho se escucha muy bien tiene buen audio tiene desde tiene como unos dos o tres meses que los compré y los tenía yo guardados miren esta pieza se inserta en el celular pero como ven es la entrada de la que trae el hawai 9 no sé qué tipo sea a ver aquí ya de decir entrada tipo entrada tipo c a ver si alcanza a ver si dice mi entrada tipo c entonces mi celular no es tipo semi celular pues la entrada ha de ser tipo a bueno como les dije esta pieza se inserta en el teléfono de este lado trae un poquito que prende miren en ese hoyito se ve el poquito rojo cuando se conecta bien esta pieza bueno pues acabo de hacer la prueba con el un celular que me prestaron que es un hawai 9 y realmente se escuchó muy bien tiene buen sonido buen audio para grabar los vídeos vamos a acomodarlo como venía guardamos estos accesorios aquí en la cajita ya me daban ganas de venderlo bueno en realidad esta pieza esto me costó como como 300 pesos este micrófono me costó como 300 en mercado libre no recuerdo bien pero ahí lo compré y ya había yo pensado en tirarlo venderlo desaparecerlo de mi vista porque hacía yo corajes de que no servía no agarraba pero hoy lo probé lo chequé con un celular que si tiene la entrada y pues realmente lo voy a seguir guardando hasta que tenga yo mi cel también hay de doble micrófono este están más caros igual es la misma caja pero sólo que trae dos dos micrófonos por si alguien quiere quiere comprarlo lo puede adquirir ahí en mercadolibre mire aquí dice que trae el micrófono trae este para 20 metros recepción de 20 metros recepción de 20 metros trae una bocina dice preciso radio la timbre y service y service compatible o sea para eso sirve pero bueno mis amigos pues lo voy a seguir guardando saludos para todos y aquí voy a seguir guardando este micrófono denle like si les gustó este vídeo y después vamos a hacer más pruebas a ver qué tal saludos para todos de su amigo max el mexicano síganme en mi canal y denle like porque recuerden que aquí subo vídeos de diferentes cosas a los para todos nos vemos en el siguiente vídeo y